Muy buenas che, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Alejandro Martínez Note y hoy tenemos un video especial porque les voy a contar que me voy a Turquía, me voy a Estambul, pero me voy por una propuesta muy especial que me ha hecho una clínica de tratamiento capilar. Hace un par de semanas me ha contactado una clínica para hacer una colaboración de acuerdo a todo este cambio que estoy haciendo en mi estilo de vida y que ha repercutido favorablemente en todo lo que hago y a partir de todos los cambios que se han visto en mi cuerpo y más allá de mi cuerpo, les ha interesado participar y de alguna forma ayudarme a alcanzar mi mejor versión. En Instagram he jugado un poco con todos los que me siguen por ahí que de paso les voy a dejar mi perfil de Instagram para los que no me siguen y bueno, muchos de ustedes han compartido que algo de pelo sí es verdad que me falta. No sé si lo pueden ver. La verdad es que para mí, desde bastante joven, ha sido una preocupación el tema de no quedarme calvo. He tratado de ser lo más cuidadoso con mi pelo y bueno, lo he traído hasta aquí de la mejor manera posible. Genéticamente, no sé si a mi familia le va a gustar mucho pero los miembros de mi familia son calvos completamente desde bastante joven así que me siento muy dichoso de tener todavía algo de pelo en mi cabeza y eso tiene que ver con que me lo he cuidado bastante pero bueno, está claro que no es tan bueno como debería ser así que estoy muy contento de poder hacer esta colaboración y de poder compartir con ustedes qué tal es hacerse un tratamiento en Estambul a pesar de estar en España. Quiero saber a ver cómo sucede todo esto cómo es la operación y bueno, qué es lo que se siente sobre todo en el post-operatorio me he puesto en contacto con otra gente que ha vivido esto y la verdad es que todos me dicen que vale la pena yo la verdad es que espero que así sea tengo muchas ganas de ya estar allá y de que ya hayan pasado los seis meses para ver los resultados de joven jugaba mucho con mi pelo con la melena como me dicen muchos amigos aquí que voy a poder jugar de nuevo con ella así que tengo muchas ganas de poder hacer cambios de looks y poder ir a la peluquería como hacía antes y no tener siempre que estar con el mismo peinado ahora juego un poco más con la barba todo el pelo que tengo se me vino abajo así que bueno, en este vídeo les voy a mostrar un poquito lo que es ir hacia Estambul y bueno, vamos a hacer el vídeo correspondiente a los primeros pasos el paso a paso del tratamiento quirúrgico en la clínica vamos a ver a ver qué tal nos reciben por allá y después vamos a hacer dos vídeos más uno a los seis meses y otro al año pero bueno, en Instagram para los que me siguen por ahí vamos a hacer otros vídeos seguramente al mes, a los tres meses me gustaría poder compartir con ustedes todo lo que va sucediendo como siempre así que bueno otro pasito más para encontrar mi mejor versión en el mundo físico recuerden que yo no solamente me estoy abocando al mundo físico pero bueno, creo que esta va a ser una parte importante de sentirme bien con mi aspecto físico así que muy contento de que me hayan contactado y de que me hayan elegido para esta colaboración así que muchas gracias y bueno a ver qué es lo que sucede bueno, ya estamos en el aeropuerto de Estambul acaba de pasar el vuelo de cuatro horas la verdad es que se pasa rápido y la tensión es espectacular así que bueno ahora solo falta encontrar al transfer y de ahí nos vamos al hotel bueno, ya estamos subiendo al séptimo piso a ver con qué nos encontramos en el hotel Marriott la 711 es un hotel de apartamentos que es ahí tremendo es que no es una habitación es un apartamento entero tremendo me voy a quedar a vivir acá yo de acá no me sacan no me sacan más de acá ya la próxima voy a tener pelo acá arriba buenos días me despido de esta de esta imagen última mañana vamos a ver a ver con qué nos encontramos pues aquí estoy ya saludando aquí a todos los que nos están viendo y bueno me estabas contando recién que vamos a tener la entrevista para todos los que nos están viendo así que bueno vamos a ello vamos a tener la entrevista Han pasado tres minutos de que termine la operación, estoy en el baño, para que vean que vamos, salís en perfecto estado. Falta todavía un poquito más. Impresionante, sonadorante. Vamos a ver qué tal esto. Bueno, ya estoy, ya estoy. Me vine a la cama porque me dijeron que tengo que descansar un poco, así que un par de horitas para recuperar. Y bueno, ya pueden ver que la primera operación está hecha y a ver cómo va quedando esto. Parezco de película de ciencia ficción o Frankenstein. No sé, a ver qué opinan ustedes. Bueno, primer día despertando después de la operación. Ha sido una noche en la que he dormido gracias a las camas del mar. Porque yo suelo dormir boca abajo y tuve que dormir sí o sí boca arriba. Así que si no hubiese sido porque las camas eran espectaculares, imposible. Pero bueno, acá estamos. Acaba de terminar la segunda operación y bueno, ya tengo todo el trabajo completo. Ahora nada más resta cuidarlo y esperar los meses que hagan falta, 3, 6, 12, hasta que esto de sus frutos ya sembramos. Así que ahora habrá que cosechar. Tengo mucho para procesar, para contar lo que ha sido este viaje, lo que ha sido esta experiencia. Lo voy a seguir compartiendo con ustedes y vamos a ver lo que es la vuelta a casa y en España haremos un cierre de este video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, han pasado dos semanas desde que me fui a Estambul, a Turquía, que estuve en la clínica. Y como pueden ver, ya está bastante crecido el pelo. Me he quitado todas las costras y ya lo que se puede ver entonces es el pelo. Todavía hay una pequeña diferencia entre mi pelo y el pelo nuevo. Realmente estoy bastante sorprendido con lo rápido que está creciendo el pelo nuevo. El tratamiento este que es un tratamiento nuevo. Mucha gente me pregunta acerca de cómo fue la experiencia y debo decir que estoy muy sorprendido sobre lo que fueron estas dos semanas. Debo reconocer que sí, pica un poco, como sabe todo el mundo. La cicatrización es un poco incómoda, pero han pasado dos semanas y hoy en día ya no siento nada. Y espero que la recuperación sea pronta. Tengo muchas ganas de ver cómo va creciendo este pelo. Tiene muy buena pinta, así que lo único que quiero es que pase rápido el tiempo, pero no lo estoy sufriendo nada. La operación es una operación en la que es como ir al dentista. Uno tiene que aguantarse ahí un poquito la anestesia local, pero una vez que pasa la anestesia realmente no se siente nada. Así que verdaderamente creo que ha valido la pena y ahora bastará esperar a ver qué es lo que toca. Sobre este tema vamos a esperar seis meses para ver a ver el resultado. De todas formas, los invito a seguirme en Instagram porque allí en Instagram iré compartiendo un poco más seguido, semana a semana, cada 15 días. Un poco podrán ir viendo la evolución en cada historia que vaya subiendo. Así que bueno, los espero por ahí. Y si no, ya saben, en seis meses les voy a contar cómo está exactamente esto en esa fecha. Nos vemos. Ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y nos seguimos viendo en el próximo. ¡Suscríbete al canal!